Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra. Isidra, en este caso, Scarle. Scarle, Isidra. Vamos a ver cómo comunicarnos con este momento tan especial que el Señor nos regala. Y la alegría de saber que podemos vivir para tu gloria, Señor. Bendito sea el Señor. ¿A quién iríamos? Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso necesito escuchar una, otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez la palabra de Dios. Para que se haga en mí, dentro de mí, dentro de mí, en mi alma. Y yo pueda llegar a ser como la Virgen María que dice, mi alma alaba al Señor. ¿Cómo dice la Virgen María? Mi alma alaba al Señor. Mi Espíritu, mi Espíritu, oiga, mi Espíritu, y está escrito con minúscula, Espíritu. ¿Por qué? Porque es precisamente el Espíritu de cada persona. El Espíritu de la Virgen, el Espíritu de tuyo, el Espíritu. Mi alma alaba al Señor, mi Espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha hecho cosas grandes en mí. Cuando se habla del Espíritu Santo, está con mayúscula, Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de paz, es el Espíritu de alegría. Es la persona, la tercera persona divina, y podemos nosotros tener la confianza y seguridad de lo que Dios quiere hacer en cada uno de los que estamos en este momento en sintonía de Radio Natividad. ¿Para qué estamos en este momento pendientes de Radio Natividad? Porque necesitamos una y otra vez escuchar la liturgia, escuchar los mensajes, escuchar el rosario, escuchar toda la fe que por estos canales, por estos micrófonos se establece. Y entonces podemos decir que la diversidad de dones lo vamos a tener en la unidad, la diversidad de dones en la unidad de la iglesia. Bendito sea Dios por este momento. Le damos gracias a Dios por este momento. Nos vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Música alegre y con oración. Para que tu día esté con Dios. Radio Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. La alegría del cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Esto nos tiene que llevar a nosotros a esta experiencia hermosa de tener al Espíritu de Dios para que con el Espíritu Santo yo tenga, sea equipo y podamos hacer un trabajo fuerte. ¿De qué? De convencer, de hacer entender, de comprender. Entonces imagínese la Trinidad en nosotros. ¿Qué pasaría en la Trinidad en nosotros? Imagínese que usted, imagínese usted por favor, que la mente suya y la mía estén limpiecitas para que podamos decir. El Padre piensa, porque se lamente, el Padre piensa. Ah, ¿me están viendo? Ah, sí, claro que me están viendo. El Padre piensa, piensa, pero su mente está limpia. El Padre piensa, el Hijo habla por mí. Aleluya. Ya no soy yo, sino tú en mí, Señor Jesucristo. Te doy permiso que entres en mi vida para que no sea yo, sino tú. Y el Espíritu Santo actúa. Dios mío, ¿cómo va a actuar al Espíritu Santo si tú le das la bendición a tu hijo, a tu hija, tóquela y diga, Dios te bendiga. Y le mira a los ojos, a las ventanas del alma. Dios te bendiga. Uy, Dios mío. Y le dice, le proclama, hoy va a ser un día muy bueno, porque sigo en oración. Ya estoy en oración por usted y sigo en oración por usted. ¿Por qué? Porque tú eres muy inteligente. Usted es mi orgullo. Uy, Señor Jesús, ese hijo o esa hija tiene que estar muy contento. Pues mire cómo dice Efesios 1 para que nosotros estemos pendientes de esto. Efesios 1, el versículo 3, el versículo 1, Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Dice, alabado sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado, alabado, alabado. Él mismo nos ha bendecido en el verbo, verbo en griego significa alabar y bendecir. Entonces, alabado sea el Dios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Oiga, usted, usted está bendecido en este momento porque está recibiendo este mensaje. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues en Cristo nos ha bendecido, nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Ah, esto es para la iglesia, para usted que es iglesia. Yo soy iglesia, somos iglesia. Entonces, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos. ¿A dónde? En los cielos. ¿Cómo? Con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió. Uy, miren esto, papito, papá, mamá, que me está escuchando. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. ¿Ah? Desde antes de la creación, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos ha destinado a ser adoptados. Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados. Yo soy hijo en el hijo. Aleluya. Escarle Isidra. Escarle Isidra. Ahí está, Escarle Isidra. Pase adelante, mi amor. Linda, preciosa. ¿Quién es tan linda? Bueno. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bendición, padrecito. ¿Cómo estás? Dios me la bendiga, mi amor. A ver, estoy contento porque estoy leyendo aquí, tú sabes, en el capítulo uno de Efesios. Desde antes de la creación somos bendecidos. Voy a repetirlo otra vez porque es muy bueno. Bueno, mire, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos. ¿A dónde? En los cielos. Con toda clase de bendiciones espirituales. Está escuchando, usted está aquí en sintonía de Radio Natividad. Bueno, y de este momento que Dios nos ha regalado, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces somos adoptados, hijos en el Hijo. Entonces, ¿qué jerarquía tienes, señora Isidra? Digo, perdón, Scarlett Isidra. Así es, como hija de Dios. Somos hijos de Dios. Soy adoptada como hija de Dios. Somos hay mucha gente. Soy hija de Dios. Ah, aleluya. Soy hija de Dios. Estaba leyendo Efesios 3, ¿qué? Para yo estar en el frente. Efesios 1, la bendición que... Sí, Efesios 1, versículo 3. Entonces, dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos. ¿A dónde? En los cielos. Con toda clase de bendiciones. Con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. O sea, que somos diseñados por Dios desde antes de la creación. O sea, somos plan de Dios. Somos parte de lo que es el plan de Dios. Formo parte o soy parte del plan de Dios. Para la persona que me escucha, debes entender que tú eres llamado por Dios. Eres escogido desde toda la eternidad. Continúa, Padre de Cito. Entonces, dice, Dios nos ha escogido en Cristo desde antes de la creación. Oiga, oiga, usted es más viejo que quién sabe qué. ¿Ah? O vieja. No, no, no. Esa palabra no le gusta a la dama, pero bueno. Antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto. Para que fuéramos como santos y sin defecto en su presencia. Mire esto. Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados. Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo le parece? Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos ha bendecido mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de nuestros pecados. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Oiga, sabiduría tienen algunos, pero no entienden. Entonces, sabiduría y entendimiento. ¿Qué le parece? Sí, estoy recordando un canto que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Porque nos hace hijos en el Hijo, o sea, hijos en Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. O sea, tenemos que reconocernos. Muchas veces olvidamos o no conocemos, no sabemos que somos hijos de Dios. Ese es el lugar que nos corresponde. Céntrese bien porque queremos mirarla. ¿Cómo es? Completa. Exactamente. Exactamente. Entonces, somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. O sea, desde toda la eternidad, Él nos ha llamado y nosotros somos hijos de Dios. Mirad. Por su amor nos había destinado a ser adoptados, pero también nos hizo hijos en el Hijo. Como hijos suyos. Ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Continúa. Entonces, ¿qué le parece a usted esa gracia? En Cristo, versículos 7 y 8. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Y, ay, mira este y, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo. Oiga, bajo el mando de Cristo. Epa. Bajo el mando de Cristo, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. No, 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 es que esto es para, con razón que, ay, Dios mío, Señor, que la señora esta, Isidra, me decía la insistencia de conocer la jerarquía que tenemos y la salvación. El, el, el crigma que teníamos que nosotros conocer para que nosotros podamos dar eso. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente contigo, Scarle, Isidra. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Isidra, Isidra, Scarle, Isidra. Si no tenemos un encuentro con Jesucristo, si yo no tengo un encuentro con Jesucristo, no puedo tener aspiraciones a tener el encuentro con el Espíritu Santo y por lo tanto no voy a tener revelación. Si no tengo un encuentro con el Señor Jesucristo, no tengo un encuentro con el Espíritu Santo, no voy a tener revelación. Si no tengo un encuentro con Jesucristo, no puedo tener al Padre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Mira, Scarle, yo le voy a decir algo que quiero que recordemos. Ayer estabas compartiendo en el programa, tú hablaste de algo muy bello que se llama la comunicación, la carta que hizo esta, a ver, ¿cómo se llama la que se comunicó? La religión, la monja. La monja, ajá, cuénteme un poquito otra vez porque eso fue muy bello. Ah, ok, vamos a ubicarnos en esa parte. Sí, estábamos compartiendo ayer acerca de lo que significaba la iglesia del cántaro, ¿no? Entonces estábamos hablando de que cómo el Señor coloca inspiraciones, ¿no? Eso fue en el comienzo del siglo XX, pasando del siglo XIX al siglo XX, el Señor inquieta a una monja italiana que le escribiera una carta al Papa, para entonces el Papa Pío XIII, no, perdón, León XIII. León XIII. León XIII. León XIII. Ajá, por aquí tengo. Eso fue en el año 1897. Vamos a colocarlo textualmente. Dice, en el año 1897, una monja italiana le escribió al Papa León XIII sugiriéndole que proclamara un ciclo de nueve días de oración al Espíritu Santo. Dígamelo despacio, dígamelo despacio porque necesitamos recordar eso. Nueve días. A ver, para que, para que, repítamelo, por favor. Ella tuvo esa inspiración. Ajá, perdón. Dice, ella tuvo esa inspiración. Sí, eso lo da el Espíritu Santo. En la carta le recomendó específicamente que fuera entre las fiestas de Ascensión y Pentecostés, en conmemoración del tiempo, que los 120 discípulos de Cristo pasaron juntos esperando que se cumpliera la promesa del Padre de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Y, estamos viendo, dice, Espíritu Santo, ajá, cuando se cumplió la promesa del Padre, ante el asombro de los amigos, que fue lo que más me llamó la atención, primero la inspiración, ¿no?, de escribirle directamente al Papa de ese entonces. Ante el asombro de los amigos de aquella religiosa, el Papa no solamente leyó la carta, sino que el 9 de mayo de ese mismo año promulgó una encíclica sobre el Espíritu Santo y llamó a la Iglesia a que renovara su aprecio por el Espíritu Santo y sus dones. Como resultado, millones de católicos, desde los teólogos hasta los peligreses, renovaron su interés en el Espíritu Santo de un modo que no se había visto durante mucho tiempo en la Iglesia. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver aquí. Entonces, la inspiración es precisamente de Elena Guerra. Elena Guerra. Elena Guerra, que fue precisamente, que la tenemos que, bueno, tenerla en nuestro corazón y darle gloria a Dios, porque comenzó el despertar de la Iglesia para ir nuevamente al inicio de la Iglesia, porque ¿cómo nació la Iglesia? Uy, Dios mío, ¿cómo nació la Iglesia? ¿Cómo tuvimos el primer Papa? ¿Cómo tuvimos la elección del primer Papa? ¿Cómo fue todo eso? Precisamente una manifestación del Espíritu Santo y el cobarde del, 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 ¿cómo se llama? Ese título también lo, 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 lo llevamos bien cuando hay un, un antes y un después. El cobarde, ¿usted lo conoce? El, 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 el Pedro, que lo negó. Sí. Y ahora hay una manifestación sobrenatural de, 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 de ese, un antes y un después. ¿Quién es después? El que tiene un poder de llevar, ¿cuántas, cuántas, cuántos fue que se convirtieron en, en la primera predicación de, de... Dice que unos 3.000 hombres, unos 3.000 hombres se convirtieron, o sea, sin contar. Entonces, muchas personas recibieron el mensaje, pero con qué ardor y con qué valentía lo hizo. Y estás diciendo que lo importante de todo este mensaje es que nosotros volvamos a las bases, porque nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos cimentarnos en la roca que es Cristo. O sea, principalmente nosotros necesitamos poner nuestros pies sobre la roca que es Cristo, que es la base de la iglesia. Muchas veces nos olvidamos cuál es el origen de nuestra iglesia. Viene a través de Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Cuando estabas hablando de lo que significa el querigma, estamos hablando de esta inspiración que tuvo esta religiosa de volver nuevamente a esas bases, que era retomar la importancia que tenía acerca del Espíritu Santo. Dice, ajá, desde los teólogos hasta los feligreses renovaron su interés en el Espíritu Santo. Es que muchas veces cuando vamos conociendo de la palabra de Dios, nos olvidamos de lo principal, o sea, nos olvidamos de lo que el Señor quiere, tiene preparado para cada uno de nosotros y nos quedamos en las demás cosas, en cosas, en las cosas que van saliendo. Epa, activismo, 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 y estoy haciendo, y estoy trabajando para el Señor, y estoy de activismo, como el tren de la fría, porque se acabó el tren de la fría. Mucho peso y poca plata, mucho peso y poca plata, mucho peso y poca plata. Entonces, mucho trabajo, mucho trabajo, pero no ponemos, no entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en los secretos. El Padre que está en los secretos te premiará en público. ¿Cómo? Cuando tú bendices a tu hijo, cuando tú bendices a tu hija, cuando tú bendices a tu esposa, cuando tú bendices a tu esposo, cuando tú bendices a tu hermana, a tu cuñada, etcétera, 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 etcétera. Así, exactamente. Entonces, cuando la bendición está respaldada por la oración, perdón, está respaldada por la oración, entonces hay manifestación de Dios a través de esa bendición, pero nosotros necesitamos buscar eso, porque nosotros nos quedamos en hacer cosas y no buscamos la presencia de Dios. Como dice en Apocalipsis, creo que es 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que el Señor no está buscando religión, sino relación, porque nosotros nos quedamos en activismo o queremos solamente nuestro grupo de personas y entonces como que queremos tener ahí encerrado al Señor y el Señor no lo podemos encerrar en un sitio, en un lugar. ¿Por qué? Porque la acción de Dios se extiende. Nosotros vemos cómo a lo largo de esos 300 años no había medios de comunicación, no había radio, no había prensa, no había ningunas redes, no había nada y cómo se extendió boca a boca, o sea, se transmitió el mensaje del Señor porque la obra del Señor nadie la detiene. Entonces nosotros queremos como encerrar en un grupito la obra de Dios y la obra de Dios es muy, muy grande, o sea, va más allá de las fronteras. En este momento nosotros tenemos hasta dónde llegaron los discípulos, cómo se extendió el reino de los cielos. Ahora, ¿cuánto más podemos hacer a través de los medios? Dime. En estos momentos, ¿cuánto más podemos hacer? Por eso necesitamos pronunciar con, a ver, a ver, con voz, que si una gente que está en oración no va a tener excesos cortantes, exigencias, rudezas en el hablar, porque golpeamos, golpeamos a los, a los que están por primera vez escuchándonos. No, y a nosotros, a los que ya estamos en este tiempo, nosotros necesitamos que seguir recibiendo la ternura y cómo la vamos a recibir cuando tú, predicador que me está escuchando, predicadora que me está escuchando, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto y el Padre que está en lo secreto te premia en público. ¿Y cuál es el premio? Imagínese usted que usted se convierta en la persona que lleva a sus hijos a los pies del Señor, que usted lleva a su cuñada a los pies del Señor, que usted lleva a su, a esa gente que necesita, Dios mío, Señor, esa familia, a mis hermanos de la fe, a estos, a este púlpito que tenemos de Radio Natividad, Dios mío, bendito sea Dios por Radio Natividad, no me canso de bendecir a los, de la iniciativa, a la familia, a los esposos que tuvieron esa iniciativa de, 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 de que naciera Radio Natividad. Dios mío, Señor Jesús, ¿a dónde estamos llegando? Dios mío, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el orgullo? No, la alegría de saber que podemos ser instrumentos de bendición en la iglesia para la extensión del reino de Dios, porque lo que nosotros necesitamos es predicar el Evangelio, pero con la unción del Espíritu Santo. Exactamente, y, y siempre mencionas algo muy importante, que, eh, el querigma, siempre estás nombrando el querigma, el querigma, ¿verdad? Pero para muchas personas que están comenzando también a escuchar Radio Natividad, el programa de Fiesta en el Cielo, que, que van llegando nuevos, ¿sí? Porque también siempre, eh, el Señor convoca a su pueblo, y van llegando personas nuevas a escuchar este mensaje. Siempre escuchamos qué es el querigma. Entonces, hoy vamos a mencionar un poquito qué es el querigma. Ay, Esida. Muy importante. Conocer. Mi voz, epa, niña, espéreme, déjeme, eh, deleitarme, porque estás hablando lenguaje de Isidra. O sea, Dios mío, Señor, y que me corregía muchísimas veces cuando yo daba tremendas charlas y me sentaba con ese orgullo sentado, eh, ¿cómo se llama? Y llegaba ella y me felicitaba y yo me crecía porque miraba así, tú sabes, con esa soberbia. Eso era soberbia, eso no era nada más. Y entonces, mi amor, hay que hablar, hay que aprender el querigma, y porque no sabe usted, la persona que está escuchándole es la última vez que va a escuchar de la salvación. El último momento. Exactamente. Ajá, entonces dígame, mi amor. Puede ser el último momento. Entonces, ¿qué es el querigma que mencionas tanto? O sea, ¿cómo, con qué se come eso? ¿Qué es el querigma? La verdad, el querigma se entiende como el primer anuncio de los elementos de la fe cristiana, que bajo las formas variables y en determinados contextos, hace posible dar los primeros pasos en la fe de las personas que la desconocen o se apartaron de ella. Leo nuevamente. O sea, es para la persona que llega por primera vez y necesita recibir el mensaje de Dios, el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Pero también este querigma es para las personas que ya tenemos tiempo buscando de la presencia del Señor, pero se nos olvidan las bases porque nos quedamos en actividades, nos quedamos en mucho hacer y necesitamos volver nuevamente a la raíz que es el Señor. necesitamos unirnos nuevamente a esa raíz a esa vid a ese árbol, necesitamos nuevamente recibir ese mensaje de salvación ese mensaje del Señor, porque se nos olvida lo principal por eso, por eso es que necesitamos recibir y renovar porque nos, vamos a decirlo así, no sé si es ese término, pero como que nos profesionalizamos en la fe o sea, perdemos la sensibilidad por el hermano perdemos la sensibilidad profesionales profesionales no pasa usted no sabe cuántas cosas yo predico y yo no sé qué y yo esto oye, no no cuidado porque la soberbia está haciendo estragos en los instrumentos de Dios si nosotros vemos como eran llamados primero los primeros cristianos como eran llamados no sé se les llamaba no sé si los los del camino o algo así no sé yo quise buscar esa información no alcancé a hacerlo que en el hecho de los apóstoles nosotros dime los del camino sí los del camino entonces pensaba en estos días en lo que en lo que tú nos puedes mencionar qué significaba a ver vamos a darle un saludo un saludo a la gente de sabana grande nuestra familia por allá que había un como a ver un camino un atajo no sé cómo le llamabas tú en el pueblo un atajo un un camino un atajo para recortar camino cómo le llamabas una vereda o cómo no sé eso un camino bueno vamos a quedarnos ahí porque no hombre fíjate siga siga mi amor porque una vereda una vereda un camino algo para recortar o sea que no tenía que dar la vuelta por otro lado sino un camino más corto ese camino más corto es el amor ¿por qué? porque dentro de nuestras diferentes comunidades movimientos apostólicos dentro de la iglesia dentro de nuestra iglesia católica nosotros necesitamos recordar las bases que ¿por qué reconocían que eran seguidores de Cristo? ¿cuál era la señal de que se conocía que eran seguidores de Cristo? por el amor ¿cuál era esa señal? por el amor por el amor el amor entonces como dice el canto el amor echa afuera todo temor pero por el amor mírenlos cómo se aman esa es una de las señales principales o sea que si nosotros decimos mire cómo se critican o mire cómo se pelean o mire cómo se quejan el uno del otro o mire cómo murmura el uno del otro donde no está el amor de Dios hasta otra cosa mira cómo se señalan mira cómo se señalan entonces por eso necesitamos todos renovarnos porque nosotros vamos perdiendo esa esencia esa docilidad o esa sensibilidad que solamente lo da el Espíritu Santo si nosotros sentimos que el hermano nos molesta tanto el hermano nos incomoda tanto pedámosle al Señor Señor yo quiero el amor de los primeros tiempos porque la persona que llega por primera vez a recibir del Señor y tú le dices ayúdenme aquí con esto o ayúdenme a poner estas sillas o ayúdenme en esta esa persona lo hace con ese cariño y ese deseo porque tiene sed de Dios yo recuerdo uno de los hermanos bueno pero no decir nombres pero yo me acuerdo que en los primeros tiempos ese hermano y siempre ha sido así que el Señor lo bendiga pero cuando comenzó en la obra del Señor iba a todos los grupos de oración incluso iba al grupo de las mujeres y entonces iba a las escuelitas iba a todo y decía no hay más porque hay sed de Dios entonces nosotros necesitamos renovar ese amor de los primeros tiempos nuevamente pero para buscar ese amor de los primeros tiempos tenemos que entender volver a las bases como estoy diciendo y entender cuál era ese amor de los primeros tiempos y cuál es esa enseñanza nuevamente renovarnos porque nosotros necesitamos renovar nuestra fe cuál es el significado de la palabra querigma la palabra querigma viene del griego si esa palabra viene del griego es una palabra usada en el Nuevo Testamento con el significado de mensaje predicación anuncio o proclamación vuelvo a decir ahí para que tomen nota el significado de la palabra querigma es usada en el Nuevo Testamento con el significado de mensaje predicación anuncio o proclamación y mi padre y cuál es la proclamación cuando yo estoy seguro como en el caso de Isidra la seguridad de la salvación con esa seguridad que si moría en ese momento ello iba al cielo quien quien le daba credenciales bueno el Señor Jesucristo que vino a darnos a nosotros la revelación para entender y comprender el inmenso amor de Dios porque nunca hemos pensado tan grande es el amor de Dios porque ustedes no se imaginan el dolor de Dios para sacrificar a su hijo dolor de Dios porque es a su hijo ahora porque lo quiere sacrificar porque quiere sacrificar al Señor para a su hijo para salvar porque lo que está dictaminado Dios no se contradice ya la ley está establecida y esa ley no se contradice porque Dios no se contradice pero cuando tiene la oportunidad de vivir la confianza y la seguridad de 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 que cuando prefirió sacrificar a su hijo y que usted pueda entender hasta dónde llegó el amor de Dios tan grande por ti para que tú puedas entender que puedes ir al cielo porque la ley de Dios te condena te just no hay no hay no hay justificación pero pero el 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 como como ayúdeme como como entender a ver exactamente exactamente y por eso hoy que estamos hablando también acerca de esto del querisma cuando estás diciendo que cuál es ese anuncio el texto que estás manejando habla muy 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 bello acerca de lo que es el querisma precisamente el señor coloca esas inspiraciones en Cristo lo que estás diciendo para confirmar esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante su amado hijo en Cristo gracias a la sangre que derramó tenemos la liberación y el perdón de los pecados en Cristo gracias a la sangre que derramó tenemos la liberación y el perdón de los pecados pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad dándonos toda sabiduría y entendimiento dándonos toda sabiduría y entendimiento y lo que comenzaste a hablar que nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios el querigma de Cristo es el anuncio de la paternidad de Dios el querigma de Cristo es el anuncio de la paternidad de Dios es la instauración del reino de Dios como dice el Padre el Padre Nuestro dime ahí como dice el Padre Nuestro Padre Padre Nuestro que estás en el cielo ¿a dónde? en el cielo santificado sea tu nombre venga oiga venga a nosotros eso tenemos que tener con las manos extendidas y haciéndole señas a Dios venga a nosotros tu reino vamos a una pausa y volvemos nuevamente para que nosotros podamos estarnos gozando en lo que el Señor quiere que tengamos hoy todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial natividad hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera piñazado gracias oigan por eso cuando este eslogan lo vuelvo a repetir Abraham para que lo tengamos pendiente gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje oigan gracias a Cristo también ustedes que oyeron que oyeron el mensaje de la verdad la buena noticia de su salvación de su salvación y abrazaron la fe fueron sellados epa niño niña que me está escuchando niña de 60 de 70 de 80 no importa niño o niña que me está escuchando porque háganse como niños para que el reino de Dios entre en ustedes es una cosa es una dimensión que no podemos entender cómo cómo podemos entender que Jesucristo los apóstoles aquellos con miedo encerrados encerrados y con las puertas bien trancadas y entró el Señor ahí cómo entró cómo entró cómo cómo va entrando el mensaje cómo va entrando el mensaje en usted dice gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad la buena noticia de su salvación abrazaron la fe fueron sellados como propiedad de Dios con el sello del Espíritu Santo con el con el sello del Espíritu Santo el que había prometido este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia nos garantiza la herencia nos garantiza el documento que tenemos que tener la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya empleado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su gloria y poder entonces ese mensaje cuando se oye por eso síganme diciendo lo que es el querisma escarle porque sí es que qué bello como el Señor en la sola los dos los dos temas o sea la lectura con el tema cuando es el Espíritu Santo el que conduce fija que estás hablando de los apóstoles que estaban llenos de temor y de miedo pero ya en ese momento cuando ya recibieron el Espíritu Santo no tenían temor de nada y hacían osadías o sea ellos se dejaban conducir por el Espíritu Santo y eran o sea hacían cada cosa que lo que el Señor les pedía lo hacían y se lanzaban pero como pero como entró el Señor como entró el Señor como entra en esa dimensión de de uy Señor Jesús esas paredes es que eran muy fáciles traspasarlas esas puertas cerradas trancadas era fácil traspasarlas así su mente vienen bien cerrada la mente y Dios mío Señor cuando tú te abres y puede entrar el Señor y renovar su pensamiento a ver cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado pónganmele otra vez Abraham por favor discúlpeme esa esa ese ese como le digo yo eslogan no se puede decir a chicle ajá a ver hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado ni siquiera pensado como podemos entender que Dios traspasó Jesucristo traspasó esas paredes y se les presentó así quiere traspasar su manera de pensar para que usted no vuelva otra vez al chiquero donde salimos ni vuelva tampoco bueno a esa a esa situación del pasado sino hoy por eso muy importante la oración que nos enseñó el Señor a decir danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofrezas como yo perdono oiga porque tengo que ser libre del odio y resentimiento pero continúe mi amor que tú eres muy linda dice bueno estamos sobre el tiempo ya para cerrar dice y el querigma estaba hablando de los apóstoles dice y el querigma de los apóstoles ayer hoy y siempre es el anuncio de Jesucristo con una invitación a la conversión y a la fe en el muerto y resucitado salvador personal y de todos salvador personal y de todos y Señor de la historia salvador personal y de todos y Señor de la historia el querigma y el querigma de los apóstoles ayer hoy y siempre es el anuncio de Jesucristo con una invitación a la conversión y a la fe en el muerto y resucitado salvador personal y de todos y Señor de la historia y para mencionar aquí rápidamente estamos ya sobre la hora los cuáles serían esos temas del querigma porque es muy importante que nosotros sepamos por qué es tan importante ese querigma o sea es el primer anuncio el primer mensaje la manera de hablarle a la persona que está llegando por primera vez a recibir el mensaje de Dios por eso es que dentro de un seminario bíblico de un retiro de iniciación o un retiro básico se habla de los temas como amor de Dios pecado salvación fe y conversión señorío de Jesucristo Espíritu Santo y comunidad por eso porque necesitamos esas son las bases que se le da al creyente al cristiano al que llega por primera vez y necesitamos ser renovados por eso que cuando nosotros muchas veces tenemos la oportunidad la persona que llega por primera vez recibe este mensaje esto es lo que recibimos en un retiro cuando invitamos en la fundación Verbo y Vida o en los diferentes movimientos de apostolado a los retiros de iniciación se habla de estos temas cuando se habla del querigma porque necesitamos darle las herramientas esa sería la palabra para el creyente que está comenzando para la persona que está comenzando entonces se le dan esas herramientas esa caja de herramientas para comenzar por eso se tocan estos temas pero para las personas que ya tienen tiempo que ya tienen unos añitos en el servicio del señor yo les invito a que cuando estamos en un retiro nosotros nos sentemos seamos los primeros en sentarnos con la biblia con un cuaderno con un lapicero a escuchar al hermano que lo va a hacer en su estilo en su manera de hablar en su forma de ser en su personalidad nos va a dar este mensaje y algo voy a aprender pero tengo que tener la humildad de sentarme para escuchar y renovar nuevamente mi fe eso es lo que les invito hoy que nosotros necesitamos nuevamente sentarnos a escuchar porque muchas veces nos cuesta centrarnos y en ese momento nos salimos nos ponemos a hacer otra cosa cuando el que está de servicio pues tiene que hacer otra cosa pero el que en ese momento tiene la oportunidad de estar sentado a escuchar tiene que hacerlo porque eso le va a renovar su fe dime padre y esa experiencia de que usted se sienta a escuchar a ese hermano o a esa hermana que está predicando hay feedback porque yo escucho y la otra persona sabe que yo estoy recibiendo y la persona que está dando entonces también tiene el gozo de saber a dónde está llegando y sobre todo en los hermanos que ya están crecidos porque necesitamos cada día ser mejores unción unción mire por ahí hay una en radio natividad de un sacerdote que repite muchas veces unción 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 eso es lo que nosotros llega pero esa unción no llega en la soberbia no llega no entra no penetra no puede penetrar imagínese los apóstoles llenas de miedo y que el señor no hubiera podido penetrar esas paredes y esa dureza de lo metálico de lo de lo como se llama material pues así es realmente nosotros y sobre todo nuestro corazón que está lleno de dolor y de sufrimiento y me quedo ese en el pasado y no quiero entrar en el hoy danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que me ofenden no me dejes caer en tentación líbrame del mal porque tuyo es el reino tuyo el poder tuyo el poder y la gloria para siempre señor amén amén entonces eso es lo que les invitamos hoy a renovarnos cada día en la fe renovarnos en las riquezas de lo que la iglesia tiene para cada uno de nosotros a través de los sacramentos a través de la lectura de la palabra a través de la eucaristía a través de la de rezar el rosario de las bases de la sencillez de cómo comenzamos tenemos que ir nuevamente a esas bases para buscar de la presencia de Dios porque es la única manera de nosotros crecer en la fe cuando se nos olvida cuando estamos distraídos cuando nos vamos haciendo otras cosas y nos llevamos de tanta actividad no perdamos esa sensibilidad y pidamosle al señor señor dame el amor y la dulzura de los primeros tiempos les recomendamos a la gente de Verbo y Vida mira miren lo que está aquí mira esto no es para ponerlo en el cuello epa esto no es para mostrar que yo si rezo para que sepa que yo si rezo no eso es en secreto pero lo estoy haciendo público en este momento porque necesitamos que Verbo y Vida esté con el rosario a las ocho y media de la noche todos no estamos reunidos no estamos reunidos cada quien en su casa pero cada quien en su casa hay la unción que arropa a la gente de Verbo y Vida y a la iglesia porque estamos orando precisamente somos iglesia cada uno seguramente cada alguien está en ese momento en oración y hay una unción que nos arropa y nos hace ser iglesia yo soy iglesia tú eres iglesia somos la iglesia del señor por eso necesitamos estar en esa onda de de la oración para todos los apostolados para que en la diversidad oiganme Scarlett en la diversidad de dones en la unidad de la iglesia en la diversidad de qué amén así es entonces en la diversidad de qué en la diversidad en la diversidad de dones en la diversidad de la iglesia en la unidad de la iglesia en la unidad de la iglesia, diversidad de dones que todos lleguemos a la bueno, a tener a prepararnos para Pentecostés bueno, despídase como es que le decía cuando los niños estábamos jugando a usted que le voy a decir, despídase del Señor ¿ya usted se despidió? ¿ah? no, no me he despedido le damos las gracias a todas las personas que se conectaron hoy con este programa de Fiesta en el Cielo continuamos con esta fiesta y continuamos escuchando Radio en la Tenidad continúa usted con la despedida bueno, Dios le bendiga mi amor, te quiero mucho bendiciones para ti, para tu esposo y para tus hijos y a toda esta gente, bendito sea Dios sus sobrinos también Dios mío, allá en Atlanta y en toda esta gente, nos vamos entonces le doy gracias a Dios por este momento estoy contentísimo de saber que el Señor puede hacer cosas grandes hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora con Espíritu Santo a esta hora nos alegramos de haber estado con ustedes de verdad que sí Abraham, Dios le pague a Raquel, a toda esta gente y a Radio Natividad porque bendito sea Dios por este momento para que podamos extender el reino en el mundo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!